Va a pitar Amarilla, Torres Vigo, el árbitro paraguayo, pita Torres y esto explota, colocó la acción contra Palmeiras, el fútbol de Williams, pero es Shakespeare, pero es Williams, la frena de un lado y para el otro para pegarle al arco, Gol, Clayton, Gol, Palmeiras, Clayton, cazaque número 10, Palmeiras 1, colocó la acción en el ángulo, no pudo Muñoz, aquí está la figura Clayton, le da la clasificación a Palmeiras en el final, cuando faltan 3 que se van 5, que era el equipo amicitante con 10, histórica.